Bienvenidos a Canción Nueva en Cuarentena. La impresión es que tú has llegado a cuarentena y ya se hagan alumbrados detrás. Qué triste. O sea, ha pasado el tiempo. Ya. ¿Vas a qué nos delatan? Cuando nos adorábamos más. Uy. Hasta... Colombrina, amigo. Ok. ¡Bienvenidos a Canción en Cuarentena! Estas son las últimas del año y esperamos que el próximo año no nos toquen más canciones en cuarentena, sino ya presenciales. La canción que van a ver, o bueno, las canciones que van a ver. Son de NCT. Volvieron a NCT. El grupo favorito del esto. Del especial que hicimos de NCT 2020 porque, como les había comentado en el especial, NCT iba a tener parte 2. El comeback general se llamaba Resonance y lo que ustedes vieron fue la parte 1. Ya la parte 2 salió con dos singles. No, este no tuvo teaser ni nada. Porque, ay, no, no, no. No se lo tuvo teaser ni nada. Este, solo estas dos canciones. Y va a salir un performance llamado Resonance. Pero a nosotros no nos va a dar tiempo de grabarlo, tal vez. Porque el día que estamos grabando esto, es el día antes de que salga Resonance. Resonance sale mañana. Y sin más, para no alargar esto. La canción que van a ver es de NCT. Volví a NCT al canal. A Camilo no le tocó el especial de NCT 2020. El dramón del especial de NCT 2020. Pero, pues, aquí está para la parte 2, que se llama Night is Love. Es interpretada por NCT U, la subunidad rotativa de NCT. Y están 7 integrantes de NCT. NCT, Mark, Ten, Yan Yan, Win Win, Sonchan, que es el nuevo, He-chan. Y siempre me falta uno. Y lleno. Lo estoy haciendo así a memoria. No lo tengo anotado, entonces, por eso me quedo pensando en la nota. 3, 2, 1, play. 3, 2, 1, play. 3, 2, 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 play. ¡Suscríbete al canal! 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 del rap, de hip hop más, o sea, no tienen como tanto tanto momento en sus canciones géneros más melódicos yo no lo veía tanto así y es porque ustedes no han escuchado tantas canciones de NCT yo hablo de lo que he escuchado a lo que hemos visto últimamente sí, porque la conclusión es que a la fandom le gusta mucho la parte le gusta mucho el rap y eso es lo que la fandom también hay que tener en cuenta que básicamente NCT sí se lleva muy bien con la estructura de una canción de K-pop, bueno el género K-pop en realidad que fue planteado con vocal, rap, baile literalmente lo tiene muy marcado vocal, rap, baile así que sí o sea, sí sigue spam entonces sí, o sea desde lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? a mí no me choca el rap porque a mí me gusta también mucho el rap y he escuchado pues varias canciones que todas las canciones full rap ¿cierto? por ejemplo, esa canción me gustó la verdad me alegra me gustó me pareció entretenida no no fue pero así como las canciones que que somos como oh sí nice pero pero sí pero me gustó esta vez esta vez sí me gustó me gustó mucho la ropa que usaba no sé por qué que quiero está muy genio quiero esa ropa y sí me gustaría verlos sí me gustaría verlos en otro en otro ¿cuántas canciones más? el pase fue en Prom Home, ¿cierto? en la última que grabamos en el especial pasado que era súper solo vocal que era como una balada no le tocó es para ver hacia Prom Home Prom Home que era que la canción se dedicaba a los a los fans sí que estaba en varios idiomas espabeatela ah bueno me la tengo que ver pero bueno pero mejoró 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 en esa canción me gustó fue porque o sea hubo full rap pero pero siento que hubo también momentos en los que le dieron como un silencio pues ahí a las voces en los que daba como para reposar de tan de como dice el compañero de mucho texto para reposar un poco de mucho texto porque obviamente o sea es verdad uno de también toda la canción ahí de él y de él y de él y uno es como uy uy ya no tanto no tanto inspírense pero no pero sí pero sí me gustó me gustó la verdad pues la canción yo pensaba que iba a ser distinta distinta ¿por qué? no sé que no iba a ser tan enérgica por el nombre ¿más de amor o qué? sí me la imaginé me la imaginé fue como tierra yo no sé por qué tenía mentidos en la cabeza pero me acuerdo Stray Kids tiene canciones ves que Stray Kids NCT tiene canciones eh Romáticas Tiernas Baladuz casi Mariana le tocó una en el especial pasado la última canción que grabamos oh ok sí me la imaginé un poquito más lenta más bonita pero no así esa gente también maneja mucha energía me encanta taparse por allá cuando hicieron cuando hicieron ¿cómo se llama eso? ay no soy súper tostado esa transición que hicieron por allá que cantaron así súper suavecito súper hermoso esa fue la mejor la parte para mí para la canción para mí sí o sea la canción no estuvo chévere pues comentario personal sí sí me pareció me pareció como brusquita o sea no me lo esperaba pero como que me choca el nombre de la canción como cuando uno le va a decir a alguien que es feo es como brusquita de cara sí la única la única parte que me gustó me gustó mucho el final y esa partecita pues que hicieron como esa parte suavecita la canción estuvo chévere pues no que me encantó no chévere que a mí me pasó lo mismo que Camila o sea la canción está buena pero no me mató no si estaba enérgica me encantó yo digo que también la mejor parte de la canción fue esa de donde cambian a ser un poquito más románticos ese pelado wow ese grito que pegó tan rico esas voces tan ligeritas dan como un toque muy rico a la canción sí me parece que el video estuvo demasiado entretenido no era como juegos como play que lo hace uno estar ahí entretenido o sea la canción en general estaba buena no es la que uno diga parcenos se nos hace la cabeza que cuca es una canción buena y ya voy a hacer un comentario para el público no para ustedes si notaron voy a poner esta reacción después de la de la de Felipe y eso si notaron se nota porque no ellos son un grupo porque independientemente de que estén separados normalmente opinan lo mismo estoy como ok la telepatía amigos pero toda esa opinión personal yo creo que con NCT pasa como 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 con Felipe con ATEEZ o personalmente no es algo que escucharía muy seguido a diferencia mía que yo creo que de aquí en general yo soy la única que personalmente si escuché en CT pero pues ya aparte del canal yo si escucho en CT y soy fan de en CT pero ya es personal y se nota que todos van por la misma línea es muy gracioso del 1 el 5 ¿cuánto le dan a 90's love? ya la da su 5 5 5 uy un 4 4 bien por el mucho texto si es que le pegó no se lo paga horrible el último sin 4 segundos que bonito por Dios bueno ¿cuánto le dan a 90's love? yo le doy un yo le doy 4 4 8 4 ay bebé no te gustó primito de Felipe tenía que ser bueno ya saben comenten compartan denle like activen la campanita de notificaciones y en los comentarios dejen más canciones de en CT como le dije como lo dije con la reacción de Felipe y es para canciones que no tengan tanto rap en la línea de en CT porque obviamente nosotros sabemos que en CT estamos muy marcados por el rap pero tienen muchas canciones vocales así no tengan video los pueden dejar en los comentarios para decir es que estoy muy conocido pero todo en CT y ya cosas así y ya sin más ayúd de nariz lobo bueno a ver yo ya creo que voy descubriendo que el estilo de ellos es más más tirante al rap más que no le escuché más tirando al rap le escuché el micrófono por allá en la cocina acá me escuchan hombre qué diferencia otra vez le voy a montar la reacción listo vamos a la poner leí en tres dos ahora sí vamos a a recoger en este video llega a se nos murió esto vamos a recoger para hay que recoger ponte el tapón hay una cámara vea esto me estoy muriendo internet también te estoy muriendo no compañero hable usted primero me mendo me mendo me mendo ahí me mendo